No hagan los ojos así. Bueno, hoy le voy a preguntar a mi sobrina Merlin. ¿Cuántos años tiene Merlin? Ocho. Ocho. Ocho no bañarse. Usted. Bueno, ella nos va a preguntar ahora qué piensa hacer cuando sea grande. ¿Se piensa casar usted? No. ¿Por qué no? Porque los hombres son idiotas. ¿Idiotas? ¿Por qué dice usted que los hombres son idiotas? ¿Por qué así? ¡Ay, mi tío Armando! ¿Ah? No. ¿Por qué piensa usted que los hombres son idiotas? Porque ellos se leían, están cachetadas, se juntan con otras mujeres. ¿Pero por qué lo hizo usted? ¿Usted ha visto eso? Sí. Sí. ¿Dónde? ¿En qué casos ha visto eso usted? En un bombero. ¿Dónde lo ha visto? En... ¿A qué? ¿Conoce usted gente que le haya pasado eso antes? ¿A quiénes conocen? Como yo. ¿Hm? ¿Señorito Andrea? Sí. Sí, mírame. ¿A quién? A mi mamá, a mi tía le pasa eso. ¿A tu tía? ¿A qué tía? A mi teada. ¿Le pegan a ella también? No, es que Ronnie le quitó mi vientre. Va, decilo, decilo, ajá. Es que Ronnie le iba a quitar el teléfono a mi tío. Ronnie le iba a quitar el teléfono a tu tía, a tu tíaada. Ajá. ¿Pero por qué se lo quería quitar? Porque ella lo dejó en el tío. ¿Pero para qué lo quería él? ¿Sabe? Ah. Para ver los números que tenía, a veces le llamaba algún novio. ¿Otro novio? No. Mira. Lo estaba mirando porque a veces había mensajes de otros hombres. Ajá. Y solo había mensajes de una Lili, la que está moliendo. Ajá. Solo de ella. Ajá, eh. O sea, que él es celoso. ¿Y cómo le dicen de apodo a él? Sorrío. ¿Cómo? Este, le dicen tostado. ¿Tostado? Corte paloma. ¿Así le dicen? Ajá. Maynor. Maynor. Sí, Maynor le dicen corte paloma. ¿Cómo? Corte paloma. Maynor le dicen corte paloma, tostado. Ah, el tostado. ¿Y quién es el tostado? El tostado, hijo de Nachabella. ¿Y cómo le van a poner a su hermanita nueva que tienen? Este. Estrella azul. Celeste. Estrella. Celeste. 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 ¿No le gustaría que le pusieran tostada? No. No, ese nombre es... Es el nombre es... Era más bonita que el papá. Horrible. Ajá. No, mi tía no tiene... Poco. ¿Por qué tuvo ese papá? La niña o la tía. Es que mi tía es la mamá. Feo. ¿Qué tía? Ajá, sí, tu tía es la mamá. Pero la niña no tiene papá. No tiene... Bien, tiene. ¿Y no él es papá? No. Porque él no se parece a mi tía. ¿No se parece a tu tía? No, a la niña. ¿No se parece? Bien, vos no. Se parece a mi tío. Mi tío Fernando. Ajá. Se parece a usted. A mí. Sí, el de los ojos. No, no creo. Porque los suyos son capaces. El labio se parece, tío. Porque tiene dos ojos en la cara. Tío, tío, de los labios se parece. De los labios. ¿Tiene labios también y boca, el niño? La niña. Por mi ojo. Ajá. Pero mi mamá que no va a tener. Ah, miren, y no tiene dos orejas la niña. Así se parece a papá. Mi mamá que no tiene. ¿Por qué? Porque sí. Este es conejo. Y a Jonathan le están creciendo los dientes. Ajá, ahorita vamos a usar los dientes de Jonathan también. ¿Yonatan, encima los dientes? Y a Jonathan le está picado. No. No. Vamos a ver, miren los zapatos. Ah, uno tiene zapatos, ¿usted? No. Ay. Otro que no tiene zapatos. ¿A usted? Tío, miren, tío, miren.